Noticias Caracol Quiero contarle que este miércoles 7 de octubre se reiniciaron las labores de rescate en el barrio número 1 de San Marcos La Laguna. Vemos en este momento el mapa, se encuentra lugar bastante cerca del lago de Atitlán. Anoche al menos 8 viviendas fueron sepultadas por un deslizamiento de tierra y una piedra de gran tamaño. Se suspendieron las labores a las 23 horas de rescate y se retomaron esta mañana. La periodista Andrea Domínguez se encuentra en el lugar y nos brinda la información de lo que está sucediendo en el lugar. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rocío, es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Desde horas de la mañana son diversos los equipos de rescate que se encuentran en este lugar, como lo son el equipo de rescatistas de los bomberos municipales departamentales, para lo cual me acompaña Johnny, quien es parte de la patrulla, que nos pueda indicar cuáles son las acciones que ustedes han estado realizando, pero también el consolidado que ya se tiene hasta el momento, luego de que esta gigantesca roca, que está prácticamente cuesta abajo, haya bajado la lareda en horas de la noche. Sí, nos encontramos en horas de la mañana, iniciamos la labor. Una de las prioridades era cuantificar cuántas viviendas fueron las dañadas en base a la roca, la verdad que causó este desastre natural y ya culminando nuestra tarea nos dimos cuenta de que son 13 viviendas las que quedaron totalmente destruidas, una iglesia, tres viviendas semi destruidas y cuatro que quedan totalmente expuestos al peligro. Con esta cantidad que ustedes tienen, ya tendrán el dato oficial de cuántas víctimas mortales hay. Se hablaba ya en horas de la mañana de cuatro personas, de estas dos mujeres, un hombre y una bebé de tan solo ocho años. ¿Continúa siendo esta la cifra oficial? Así es, sigue esa cifra. Ya podemos observar incluso cómo se ha comenzado a nublar en este lugar. ¿Cuáles son las acciones que ahora continuarán acá en el sector, teniendo en cuenta que aún hay personas que se encuentran intentando rescatar parte de lo que pudieron haber perdido en estas 13 viviendas? Más la iglesia, también podemos ver las dimensiones de esta gran y gigantesca roca que prácticamente pasó destruyendo todo a su paso. Sí, en este momento pues nos encontramos removiendo los escombros, más sin embargo ya a órdenes se ha suspendido la tarea por el mismo riesgo. Nos damos cuenta en este momento pues se está nublando y el clima de ahora que estamos en tiempo de invierno, pues nos hace estar muy propensos al peligro también, la cual se suspende la tarea y nos movilizamos ya para el puesto de comando. ¿Se tiene previsto ya alguna conferencia para poder dar los datos de lo que acá se vive? Incluso hemos podido observar en los recorridos que hemos realizado, el recorrido de esta roca que cuesta abajo pasa golpeando todas estas viviendas. Sí, ya se está recabando todas las informaciones y ya en un momento pues por parte ya de la Conred se estará dando oficialmente la información. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que se vive acá a través de las imágenes de Bayron García completamente en vivo. Le podemos llevar cuáles son las dimensiones de este evento que prácticamente cobra la vida de cuatro personas. Dentro de ellos una bebé de tan solo ocho meses que se encontraba junto a su mamá, según lo han narrado los familiares, que incluso sería el alcalde de este lugar quien nos ha ya dado una conferencia de prensa y daba a conocer que en promedio serían unas 75 personas las que resultaron con las pérdidas totales de sus viviendas, 13 viviendas en total completamente destruidas, mientras otras cuatro se encuentran en riesgo debido a este deslave de estas rocas gigantes. Cabe resaltar que si bien ustedes pueden o han podido observar una de las gigantes rocas que está en este lugar, hay otras pequeña dimensión a comparación con ellas, pero que igual causaron grandes daños. Estamos tratando de llegar a la parte superior, que serían las primeras viviendas que pasó destruyendo esta roca y como ustedes pueden observar, es parte de lo que acá en este lugar se encuentran en la escuela municipal de este sector, que es donde está llevando a cabo la velación de las cuatro víctimas mortales. Pero acá podemos observar, mientras las autoridades y los cuerpos de socorro han hecho este descombramiento, cómo ha quedado incluso zapatos de niños, algunos de los cuadernos, así como ropa. Es muy importante resaltar que dentro de los testimonios que logramos nosotros evidenciar acá, hay muchos de ellos que nos dicen que esto ocurrió en prácticamente 30 segundos. No tuvieron ningún chance para poder salir corriendo, según ellos lo narran, pero sobre todo describen que el sonido que acá se escuchó cuando esta gigantesca roca iba destruyendo todo a su paso se asemeja incluso al de algún trueno o algún rayo que ellos en su momento pensaron pudiese haber caído en el sector y es incluso que la luz se fue en el lugar, algo que terminó aún de complicar las labores de búsqueda y rescate. Diez personas acá resultaron de momento heridas, según es el dato preliminar que se tiene, y ya serían entonces las cuatro personas fallecidas que están en este momento siendo veladas en la escuela de este lugar. Ya comenzamos a observar también cómo los cuerpos de rescate se empiezan a retirar de este lugar. Cabe resaltar incluso que la vista que tenemos acá, realmente podemos ver la panorámica de todo el lago, el lago más hermoso de Guatemala, pero que esta vista prácticamente se convirtió en una de las peores para los habitantes de este sector. Con estas imágenes de Bayron García, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Más adelante les llevaremos también más detalles de el luto que lleva esta comunidad, prácticamente todo un departamento y municipio con la pérdida de estas cuatro personas, dentro de ellos la bebé de tan solo ocho meses. Andrea, muchas gracias por tu reporte. Cabe mencionar que son más de 60 socorristas de la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios, 35 elementos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil, quienes están en el lugar para realizar las tareas de descombramiento y ayuda humanitaria. Varios vecinos han acudido a la zona de la tragedia para tratar de recuperar algunas de sus pertenencias. Sin duda alguna, una tragedia. Y le mostramos precisamente en pantalla las imágenes de este cerro para que vea usted la magnitud de lo sucedido. Le recordamos una vez más, ocurrió en el barrio número uno de San Marcos La Laguna, en Sololá, donde anoche al menos ocho viviendas fueron sepultadas por ese deslizamiento de tierra y una piedra de gran tamaño. Nosotros, por supuesto, estaremos dando seguimiento a esta información para mantener a todos nuestros televidentes informados. Y la circulación de vehículos seguirá afectada por 15 días en la intersección que conecta la autopista a Puerto Quetzal con la carretera a Tazisco-Santa Rosa, pues se espera que en ese tiempo sean reparados los primeros dos tramos que fueron afectados por el socavamiento que se produjo por las fuertes lluvias del día de ayer. Carlos Paredes reporta desde el lugar donde las autoridades se encuentran evaluando la ruta. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Le estamos dando continuidad a la tragedia que sucediera ayer acá en Escuintla, donde se formó un hundimiento en la ruta que va de Escuintla hacia Tazisco-Santa Rosa, específicamente en el kilómetro 64.9, donde podemos observar en estos momentos cómo continúa esta franja afectada debido al hundimiento que se dio. Pero ya hay una cuadrilla del Ministerio de Comunicaciones que está realizando ya los trabajos de topografía para verificar las acciones que se van a tomar. Y es el mismo Ministro de Comunicaciones que nos da las declaraciones del trabajo que se realiza en esta zona. Coordinamos ya con Covial, hoy por la tarde ya tenemos maquinaria aquí en el lugar y esperamos que mañana inicien los trabajos para poder recuperar esta importante vía. Ustedes pueden ver que tenemos personas también aquí trabajando el tema de la topografía para iniciar cuanto antes los trabajos de recuperación. Señor Presidente, nos ha pedido que podamos tener las emergencias de manera inmediata, puesto que la red vial es muy importante para el desarrollo de todos los guatemaltecos. La importancia de esta carretera es que debido a todo el transporte, tanto pesado como liviano, que viene desde Tazisco, así como también de la frontera con El Salvador, pues utiliza esta vía para evitar entrar por la cabecera de Escuintla. De igual forma, quienes se dirigen a esta zona, al departamento de Santa Rosa, pues igual utilizaba esta como circunvalación que hay en el municipio. Y son las autoridades que nos explican qué es lo que se está haciendo al respecto para movilizar el tránsito ahora. Pues ahorita se ha coordinado con PNC y PMT para que se envíen los vehículos por el lado de Santa Marta, Colombia de Santa Marta, sé que esto va a dar viabilidad hasta que ya se logre la compostura y que la lluvia dejen trabajar en el sector. En 15 días posiblemente podrían estar habilitados los primeros dos carriles de esta ruta para poder viabilizar más el tránsito en este sector. En tanto, se les pide poder tener las precauciones del caso y tomar las recomendaciones tanto de Proviar como de la Policía Municipal de Tránsito de este sector. Volvemos con ustedes, Rocío, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos, muchísimas gracias. Ahora hablamos de información del mundo, porque Delta tocó tierra este miércoles por la mañana en la costa caribeña de México. Lo hizo como huracán de categoría 2, con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, el ciclón, que llegó a ser de categoría 4, entró por la península de Yucatán, cerca de la ciudad de Puerto Morelos. Los fuertes vientos azotaron a Cancú, uno de los destinos turísticos más populares de México, en donde miles de turistas fueron evacuados ante la advertencia de marejadas potencialmente mortales. Casi 20 personas, de las cuales 13 eran civiles, fallecieron este martes en un atentado con carro bomba perpetrado en el pueblo de Al-Bab, al norte de Siria, a una zona bajo control turco. La explosión se produjo cerca de una estación de autobús de la localidad, y al menos 75 personas resultaron heridas, varias de gravedad. Turquía y sus grupos de apoyo locales controlan algunas zonas del territorio sirio desde 2016, después de tres ofensivas militares que arrebataron el poder al grupo Estado Islámico. La Coordinación Humanitaria Regional de la ONU condenó el ataque, que aún no había sido reivindicado. Las protestas que tuvieron lugar en Bishkek, capital de Kirguistán, han dejado al menos a 120 personas hospitalizadas. Los manifestantes denuncian falsificaciones y la compra de votos en las elecciones parlamentarias del domingo. Las personas fueron dispersadas por las unidades antidisturbios y ya dejaron 16 heridos, según el Ministerio de Salud Kirguiz. El gobierno afirma que se instó a los manifestantes a dispersarse pacíficamente, pero algunos intentaron interrumpir el orden público y bloquear el tráfico para después marchar agresivamente hacia el edificio del Parlamento e intentar saltar las vallas. Cambiamos de información, planificación familiar, como el nombre lo dice, planificar. Es el hecho de planear no solo el número de embarazos que desea tener, sino el momento en el que los desea tener. Nuestra experta en planificación, la doctora Alexia Solgaistoa, nos da algunas recomendaciones en la siguiente cápsula de salud. Más o menos en los últimos años hemos visto un aumento en la tendencia en las parejas que desean planificar los embarazos. Tanto así que la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos se ha incrementado de más o menos un 23% en los años 80 hasta un 61%, que es la última estadística que tenemos en una encuesta nacional de salud del 2015. Hay una gama muy amplia de métodos de planificación familiar. Nuestra experta comparte algunos. Tenemos métodos que no son hormonales, como el más conocido y uno de los más usados es el preservativo masculino, que se conoce como condón. Existen también métodos no hormonales como el diafragma y los espermicidas, que son como especies de capuchas que se colocan en el cuello del útero. Tenemos otros métodos que ya son hormonales, como la píldora les ayuda a tratar estos trastornos, pero también como beneficio adicional es congelar. Las inyecciones y los anticonceptivos de depósito como el Yadel son otros métodos para evitar un embarazo. Y la última generación de anticonceptivos son los dispositivos intrauterinos de Leonor Gestren. Estos son, pues hoy por hoy, en la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud, son los anticonceptivos más eficaces que existen. En términos de la planificación, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es del 61%, y los métodos más utilizados son las inyecciones, la esterilización femenina y la píldora. En el mundo ideal, lo mejor es que todas las parejas tengan los hijos que deseen, en el tiempo que deseen y a los que puedan atender y cuidar adecuadamente, para lo cual planificar teniendo la información correcta y educándose apropiadamente, es la opción más sana. Para Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. Con esta información vamos a una primera pausa, pero quédese con nosotros. Tenemos más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Le agradecemos por continuar en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Le mostramos en este momento las cámaras de tránsito cortesía de la Municipalidad de Guatemala. Nos encontramos en la 33 Avenida Calzada San Juan, en la zona 7. El tráfico bastante fluido, así que puede usted circular por esta área libremente. Eso sí, manteniendo siempre la seguridad y no olvide utilizar su mascarilla, incluso cuando vaya solo o con las ventanas abajo de su automóvil. El tenor Mario Chang y la soprano María José Morales encabezaron un homenaje a los médicos del Hospital Roosevelt esta mañana. El agradecimiento a todo el personal sanitario de este centro asistencial se realizó con el apoyo de la Fundación Europlaza World y Querido Arte Ópera de Guatemala. El homenaje incluyó un recital de más de 40 minutos que sirvió para agradecer el esfuerzo para combatir la COVID-19 y atender a los guatemaltecos con este mal. Conocemos ahora la última actualización de casos de coronavirus en Guatemala porque el país suma ya 95.704 casos luego que fueran confirmados 834 nuevos contagios. Estos datos corresponden a la actualización del 6 de octubre de las 0 a las 23.59 horas. La cifra de víctimas mortales ahora es de 3.335 luego que ayer fueran confirmados 25 decesos. Según las autoridades del Ministerio de Salud, hubo 556 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 84.036 recuperados. Se dio a conocer que se realizaron 4.701 pruebas para detectar casos y el tablero da cuenta que actualmente hay 8.333 casos activos estimados como puede ver usted en pantalla. En la aduana que se encuentra en el edificio de Correos, la policía decomisó este paquete que venía registrado como cuarzo rosado, pero que luego de una inspección terminó dando positivo como cocaína. El paquete venía como una importación al país que ahora será trasladada a una investigación judicial. En el kilómetro 59 de la ruta que lleva a Masagua, en Escuintla, la policía detuvo a Johnny Everardo Pérez, apodado El Oso, acusado de estar vinculado a la estructura de extorsiones conocida como La Limonera. El 17 de septiembre pasado, la policía y la fiscalía condujeron varios operativos para capturar a más de 26 personas ligadas a esta estructura criminal. Autoridades del Ministerio de Gobernación tratan de aislar a líderes de la pandilla del barrio 18 en prisiones, pero señalan jueces no están ayudando al otorgar traslados que los han reunificado. Vamos con el periodista Edwin Pitán. Adelante, Edwin. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro frente al acceso principal del cuartel Matamoros en zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y adentro de este fuerte militar se encuentran algunos integrantes de la rueda del barrio 18. Estos pandilleros que están encarcelados y que hace pocos días pudieron reunirse en el penal de Fraijanes 2. Esto según la denuncia pública que ha hecho el viceministro de Gobernación, Henry Reyes, que se pudieron reunir en Fraijanes 2 por medio de una orden de la jueza de ejecución penal, Coralia Carmina Contreras. Esto ocurrió el 23 de septiembre pasado. Desde entonces y hasta la noche de ayer permanecieron juntos 13 integrantes de la rueda del barrio 18 en ese penal, pero interpusieron un amparo y se les ha otorgado provisionalmente. Por lo tanto, hicieron otra distribución de estos reos de alta peligrosidad que están vinculados a esta pandilla del barrio 18. Y acá está en estos momentos recluidos Aldo Dupié Ochoa, alias Lobo, quien es el máximo líder del barrio 18 y quien regula esta rueda, que es una organización que dirige esta estructura a escala nacional. Además, se encuentra otro privado de libertad, también parte de esta estructura en este cartel militar. Pero ha indicado el viceministro de Gobernación que existen falencias y ha pedido a la Corte Suprema de Justicia más apoyo para poder desintegrar esta estructura y que no sigan dirigiendo y planificando extorsiones y crímenes, según el funcionario. Escuchemos. Creo que los otros entes de Estado, respetando la independencia de poderes, no están ayudando. Hay que entender que estas pandillas cobran extorsiones, matan personas y nosotros tenemos esa planificación y esa desarticulación de esta pandilla para que ellos no puedan volver a marse, no puedan volver a planificar estos hechos y lo único que hacen con estas decisiones es generar esas condiciones para ellos mismos. Le pedimos y generamos esta condición a la Corte Suprema de Justicia para que nos pueda ayudar y poder tener ese trabajo articulado y respetando nuevamente el tema de independencia de poderes. Pero sí hay que dejar claro que esto lo hacemos con el fin de garantizar la seguridad de los guatemaltecos. En agosto de último, las autoridades del Ministerio de Gobernación reubicaron a los tres integrantes de la rueda, la máxima estructura que dirige el barrio 18, que se encuentran en prisión. Esto lo hicieron colocando a cada privado de libertad en diferentes penales. Esto ocurrió, como le indicé anteriormente, a finales de agosto y eso originó que algunos privados de libertad se amotinaran en cárceles de Escuintla y del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18. Posteriormente a esto se dan las acciones legales que dan esta reubicación y este reencuentro de los tres integrantes de esta estructura en Freijanes 2 y es lo que se está evitando según las autoridades de gobernación. Además, se espera que aún se dé con este amparo en definitiva para que pueda darse esta separación de los líderes de la estructura que está en la cárcel. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Edwin, mientras la Corte de Constitucionalidad se ve en un impase por la falta de magistrados, en el Congreso siguen sin elegir a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los actuales llevan casi un año en funciones prolongadas y son precisamente ellos quienes deben elegir a dos de los magistrados del Constitucional. Felipe Garrán está en la sede del Legislativo para explicarnos este entrampe. Adelante, Felipe, te escuchamos. Hola, Rocío, muy buenas tardes. Y es que, bueno, ese entrampe en el que ha entrado el sistema judicial del país tiene en gran medida que ver con lo que se fragua aquí adentro del Congreso de la República. El pasado 6 de mayo la Corte de Constitucionalidad ordenó a los miembros del Congreso a que hicieran la elección de magistrados tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las Cortes de Apelaciones y fue hasta el 23 de junio, bueno, de hecho, en la noche del 23 al 24 de junio, en una sesión que se extendió hasta las 2 de la mañana de aquel día, que se estableció cuál habría de ser el procedimiento. Luego de ese momento se han celebrado 21 sesiones, 11 de ellas ordinarias, 10 extraordinarias, y en ningún momento se ha logrado abordar el tema de la elección de magistrados porque, si bien es cierto, aparece todos los días en el orden del día, siempre está hasta el final y nunca llegan a ese punto. De hecho, la agenda legislativa lleva prácticamente congelada desde entonces. Esto es lo que opinan algunos diputados al respecto que ven como peligrosa e incluso de rompimiento del orden constitucional la situación actual. Lo que estamos haciendo es rompiendo el orden constitucional. Es realmente preocupante esta por relación de funciones. Lo que sucede es que se ha roto el Estado de Derecho. Nosotros sí creemos que la intencionalidad acá es que se vuelva la elección del Corte de Constitucionalidad hasta en mayo, porque pareciera que esa es a profundidad. Quieren tener a su lado a una Corte de Constitucionalidad que esté a favor de estos diputados. Bueno, esta es la opinión de dos de las bancadas que se han prestado para que de alguna manera se pueda adelantar el orden del día para que la elección de magistrado se dé. Ayer ocurrió otra declaración, esta vez del presidente del Legislativo, de Alan Rodríguez, relacionada no con la Corte Suprema de Justicia, sino con la Corte de Constitucionalidad. Hacemos un llamado a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad como representante electa por el Congreso de la República y a los demás magistrados de la Corte de Constitucionalidad que dejen a un lado sus intereses personales a efecto de que estos no interfieran en el mantenimiento del orden constitucional. La situación, sin embargo, y a pesar de estas declaraciones, es que de entre los magistrados que hacen falta ahora mismo en la Corte de Constitucionalidad pues están vacantes las dos posiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia, es decir, el titular y el suplente. Sin embargo, la actual Corte Suprema de Justicia pues lleva en un periodo de casi un año, se cumple la próxima semana el año de prolongación de funciones y tendríamos una nueva elección el próximo año de Corte de Constitucionalidad para lo que se especula que hay diputados que están esperando mantener la actual Corte Suprema de Justicia para poder tener de su favor la elección de sus dos magistrados un titular y un suplente en la Corte de Constitucionalidad. Con imágenes de Miriam Figueroa, yo vuelvo contigo al ser principal, Rocío. Felipe, muchísimas gracias. Veremos entonces qué información surge durante los próximos días relacionada a esta noticia. Conozcamos ahora el pronóstico del clima con Pamela Valdés. Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones y la perspectiva climática para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Para hoy se pronostica en la mayor parte del territorio nacional condiciones de un ambiente cálido y soleado en todos los departamentos de nuestro país. Tendremos especialmente, totalmente soleado para el departamento de Petén y para los departamentos ubicados en la costa sur. Por otra parte, se estará esperando para las próximas horas probabilidad de lluvias y actividad eléctrica especialmente del sur dirigiéndose hacia el centro de nuestro país sin descartar que en los demás departamentos también se presenten estas condiciones de lluvia y actividad eléctrica. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el jueves tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche con una temperatura máxima que se registra de 24 grados centígrados. Para el viernes cielos parcialmente nublados con una máxima de 24 y para el sábado, el inicio del fin de semana tendremos totalmente nublado con una máxima de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la compartimos a continuación y lo esperamos mañana a las 5 con 52 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 47 minutos de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Rocío. Gracias, Pamela. Quédese con nosotros. Al volver más información, invitamos también a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y enviarnos sus mensajes a nuestro WhatsApp de Guatereporta, 4003-3859. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más noticias. Las autoridades de la Iglesia de Santo Domingo decidieron sacar una réplica al atrio del templo para que los fieles a esta imagen pudieran mostrar su devoción. Debido a las restricciones por la COVID-19, la Iglesia ha tomado varias precauciones, pero con el distanciamiento social necesario creyeron conveniente compartir la imagen para que quienes celebran en octubre la asunción de esta vida. En Quetzaltenango, este 7 de octubre, el panorama fue diferente. La Feria Patronal, en honor a la Virgen del Rosario, se vive en el Centro Histórico desde Xela, sin ventas en el parque y con restricciones en la Catedral Metropolitana de los Altos. ¿Cómo veneraron a la patrona de Quetzaltenango la nueva normalidad? Nuestra compañera María José Longo nos brinda el relato. Buenas tardes. Gracias, Rocío. Un feliz miércoles en el estudio y a toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro en la Catedral Metropolitana de los Altos, en donde se lleva a cabo una celebración atípica en honor a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. Esta es una celebración inusual a causa de la pandemia del COVID-19. Como pueden observar, grupos pequeños de personas se acercan a la imagen de la cofradía de la Virgen del Rosario, que se encuentra en el atrio de la iglesia. Las personas se acercan para poder entregar una ofrenda, también rezar un poco, encender alguna veladora y hacerle las plegarias a la Virgen del Rosario. Y hoy, por la pandemia, a ella le correspondió el turno de estar aquí expuesta en el atrio de la iglesia, porque si no fuera la mera patrona que estuviera recibiendo todo. La diferencia en comparación con otros años es evidente, ya que anteriormente las personas abarrotaban las calles alrededor del Parque Central y también la Catedral. Esto ocurría durante el 7 de octubre, pero hoy la situación es diferente. Por la tarde, de acuerdo con el sacerdote de la Catedral, se tiene previsto que se permita el ingreso de personas, de grupos de 10 personas. Las citas ya están hechas y los fieles podrán ingresar a la iglesia 5 minutos. Están programadas a partir de las 2 de la tarde, pero estas visitas están ya programadas, es decir, que se dio unos tickets para que las personas pudieran venir en horarios adecuados durante la tarde. Ahorita estamos permitiendo el acceso solo a personas de la tercera edad, que sí permitimos entrar a algunas delegaciones. Estamos acostumbrados a entender el fervor como una cuestión masiva y yo creo que esos conceptos deben ir cambiando ya entre nosotros en cuanto a que no es el número, sino la calidad de personas, la calidad de la mesa. Durante la feria patronal también era común las ventas que se instalaban alrededor del parque central de comidas, artesanías o juegos. Este año la comuna había autorizado, pero ayer hubo algunos problemas entre los comerciantes y la comuna. Los empleados municipales ya no midieron los espacios y no le fueron entregados a los comerciantes. Los comerciantes estaban molestos porque habían seguido todo el proceso. La comuna aseguró que era porque ellos no estaban de acuerdo con el pago que se había dado el inconveniente, pero al final fue que las ventas no se instalaron. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Ló. María, que tengas una excelente tarde. La Asociación Guatemala de Instituciones de Seguros presentó los datos actualizados de los casos que han tenido cobertura en el país por la COVID-19. En septiembre se llegó casi a los 140 millones de quetzales pagados. Paula Osaeta tiene la información. Paula, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. De marzo a septiembre la Asociación Guatemala de Instituciones de Seguros ha registrado 4.233 casos positivos de COVID-19. Para la cobertura de estos casos ya se ha pagado más de 138 millones de quetzales. Según los datos que dieron esta mañana, el mes que presentó un mayor repunte fue julio. Si vemos ya directamente la cantidad de casos de gastos médicos que fueron 2.377 casos, se ha pagado un total de 41.8 millones de quetzales para apoyar a nuestros asegurados con gastos relacionados con las atenciones de salud por COVID-19 positivos. Estos son 417 casos por cada 100.000 asegurados que tenemos. En la parte de vida, aquí tenemos 1.856 coberturas de vida otorgadas para un total de 92.5. Este ha sido el ramo o el tipo de seguro que más ha indemnizado. De los 138 millones, 92 millones ha sido pagado a beneficiarios de seguros de vida. De los asegurados que han recibido cobertura, el 70% son hombres y el 30% son mujeres, incluyendo los que han sido cubiertos por seguros de desempleo. La cobertura de desempleo que se vende principalmente a través de instituciones financieras como una medida para proteger a nuestros asegurados en caso de pierda de desempleo por una situación que puedan seguir haciendo pertenece a sus obligaciones de algún crédito. Se han pagado 590 reclamos, que son 1.150 casos, ¿verdad? Y es un total de 3.808.000 quetzales. El promedio asegurado ha sido de 6.456 quetzales. Para la cobertura de gastos médicos, el pago que se ha hecho más alto para una persona ha sido de más de 1.500.000 quetzales. Y en el caso de la cobertura de seguros de vida, la cobertura más alta ha sido de más de 1.900.000 quetzales. Con esta información, Rocío, yo regreso con ustedes al estudio para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Wesley Bruggen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Vemos en este momento los mensajes que nos han hecho llegar nuestros televidentes a nuestro WhatsApp de Guatareporta 4003 38 59. Lo invitamos a usted a interactuar con nosotros si aún no lo ha hecho. Comenzamos con Faustino Juárez Rivas, quien se reportó desde Santa Lucía, Cochumalhuapa, en Escuintla. Nuestro televidente nos envió imágenes de las correntadas que corren en la calzada Cochumalhuapa. Además, nos escribió que esta situación pone en riesgo la integridad y seguridad de los pilotos, principalmente la de los motoristas. La cantidad de agua producto de la lluvia es impresionante. Vale la pena resaltar que esto ocurre en la mayor parte de la zona urbana. Cada vez que llueve es un caos en este lugar, nos reportó el afectado. Mauricio López Godínez nos compartió el video que muestra los daños que causó la correntada de agua luego de fuertes lluvias que literalmente partió en dos la carretera y que afectó el tránsito de la autopista del puerto San José hacia Tazisco. Se acaba de cuartear la calle. Hay un hundimiento ahí, señores. Sí, tengan mucho cuidado. Los que vengan de la ruta Chiquimulía hacia Ciudad de Capital no se vayan a tirar por la autopista, sino que de una vez directo para el hospital, apagadamente el hospital a salir a Semáforo, a Centroamérica, señores. De igual manera, los que vienen del puerto y van para esas rutas ahí de Tazisco, Escuintla, frontera, pues subir hasta Escuintla y bajar por lo que es el hospital allá por el redondel de la Centroamérica. Ahí estamos, señores. Sí, yo te estaba averiguando yo eso en Escuintla. Estamos, señores. Ahí estamos, ahí estamos. La parroquia San José Patriarca de Quetzaltenango reabrió sus puertas recientemente para que la feligresía que desea ingresar al templo lo pueda hacer, siempre y cuando cumpla con los protocolos de bioseguridad, los cuales se enumera el padre Marvin García, párroco de la referida parroquia. Al entrar a la iglesia, deberás hacer uso correcto de tu mascarilla. También te estará tomando la temperatura. Se realizará la desinfección de calzado y de las manos con el respectivo gel. Los lugares a ocupar estarán debidamente señalados. Para el rito de la paz, lo haremos con una reverencia, evitando el contacto físico. Para la comunión, si la vas a recibir en la mano, recuerda que cada partícula contiene el sagrado cuerpo de Cristo, por lo que debes ser muy cuidadoso al momento de recibirlo. Al terminar la Santa Eucaristía, el equipo de liturgia nos ayudará en el orden para la salida del templo. Debemos tener precaución de no hacer aglomeración en el atrio ni en el parqueo. Después de cada actividad religiosa, el templo será debidamente desinfectado. Para reservar tu espacio y confirmar tu asistencia, debes llamar al número telefónico de la parroquia, puesto que la participación será reducida. El buen Señor nos fortalece. Hablemos de buenas noticias. Dos mujeres genetistas, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, recibieron este miércoles el premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares, un avance revolucionario para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN. Dos mujeres genetistas fueron galardonadas el miércoles con el premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares. El jurado explicó que con la condecoración a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, busca recompensar un método de edición de genes que contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Las tijeras genéticas se descubrieron hace apenas ocho años, pero ya han beneficiado enormemente a la humanidad. Solo la imaginación fija los límites de cuánto esta herramienta química, que es demasiado pequeña para ser visible con los ojos, se podrá utilizar en el futuro. Si la terapia genética consiste en introducir un gen normal en las células que tienen un gen con problemas para que haga el trabajo del que no funciona, esta nueva herramienta dada a conocer en 2012 va más lejos. En lugar de añadir un gen, modifica el gen existente. Su uso es fácil, barato y permite a los científicos cortar el ADN exactamente donde quieren, para por ejemplo corregir una mutación genética y curar una enfermedad rara. Pero la técnica aún no es infalible y hay que evitar usos no deseables, como el caso de un científico chino que lo utilizó en embriones humanos durante una fecundación in vitro de la que nacieron gemelas. El científico quiso introducir en ellas una mutación de resistencia al VIH, pero provocó otras mutaciones por error, cuyas secuelas en la salud de estas personas se desconoce. Vamos a una nueva pausa, quédese con nosotros. Tenemos más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Lo esperamos. Estamos de vuelta en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y nos enlazamos en este momento con la periodista Andrea Domínguez. Ella se encuentra en San Marcos, La Laguna, en Sololá, donde se registró un deslizamiento de tierra y una piedra de gran tamaño, por lo que fallecieron cuatro personas y más de ocho viviendas quedaron sepultadas. Vamos en este momento con Andrea Domínguez, quien nos brinda los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, Rocío. A ti, a todos nuestros televidentes. Nos encontramos en la escuela de esta, de este municipio, en donde se está llevando a cabo la velación de cuatro personas. Lamentablemente, los familiares del jefe edil de este municipio, Vicente Puzul, quien me acompaña, externándole desde ya nuestras más sinceras condolencias y nuestro pésame, alcalde. ¿Dónde estaba usted cuando esto ocurre? Pues el día de ayer, pues martes, me encontraba yo en el edificio municipal, verdad, en una mi última reunión, que inicié a las cinco de la tarde y por los mismos temas importantes, pues se prolongó hasta más de a las siete. Seguíamos cuando ingresó a las siete y cuarto de la noche en el edificio municipal. Desde el edificio municipal escuché, pues, un estrueno, verdad, cuestión de milésimo de segundo, verdad, y toda la gente se alarmó, entonces sabíamos que había pasado algo, verdad, más de algo había explotado y de ahí, pues, como estaba en el edificio municipal y como en estos tiempos tenemos activado nuestro plan de emergencia a través de nuestro centro de operaciones de emergencia, verdad, activé nuevamente a mi equipo, verdad, ponerlos al tanto mientras que yo procedía al lugar, porque según me comentaba la gente, que era en la parte norte del barrio número uno, yo me encontraba en la parte del sur, verdad, donde el edificio municipal y de ahí, pues, me presenté al lugar, ahí me encontraba en el edificio municipal, pero nos dimos, me di cuenta y mucha gente, pues, también se había adelantado allá de lo que había sucedido en el lugar, entonces, en ese caso, pues, estaba en el edificio municipal. Alcalde, una doble tragedia para usted, no solo como jefe de DIL, sino porque las personas que mueren son integrantes cercanos a su círculo familiar, de quiénes se trata estas lamentables muertes y también que nos pueda contar la cantidad de personas que ya han resultado heridas, que usted tenga hasta el momento, entendemos que era todo un núcleo familiar, el que vivía en el recorrido, el cual pasa destruyendo todas estas casas, esta gigantesca roca. Claro, aproximadamente la gigantesca roca, pues, se encontraba a unos 800 metros, verdad, del lugar y de ahí se dejó, pues, se dejó venir y de ahí, según me comentan familiares, quienes sintieron esa situación, verdad, no tardó más de 30 segundos llegar al lugar donde llegó a ser un desastre, pues, todo el trayecto, obviamente, venía siendo un desastre, pero ya humanamente, pues, ahí sí que tocó a mi familia, no eran las primeras casas, sino que son las casas que están detrás, debajo de otros mis familiares, verdad, como tíos y primos. Y en ese caso, pues, tanto pérdidas materiales en el tema de vivienda, como también, pues, bienes de los familiares. En este caso, pues, tristemente y lamentablemente, pues, me llevé la sorpresa, después de que yo había llegado al lugar media hora después, dijeron que sí habían fallecido y que los habían llevado al albergue, verdad, en un punto donde tenemos establecido nuestro albergue en ese sector y de ahí, pues, se me vino la curiosidad y me acerqué al albergue y ahí es donde encontré los cuerpos ya, pues, pues, resguardados, verdad, en mantas, en chamarras de mi mamá, de mi hermana y de mi hermano mayor. Entonces, la beba es la que quedó de último, digamos, pero Dios sabe lo que hace, es increíble que la nena, pues, solo era un poco de raspuño que tenía e increíblemente, pues, no tuvieron la misma suerte los demás, como mi mamá, mi hermana, que es la mamá de la nena y mi hermano mayor, pues, ellos totalmente fueron, pues, de una otra manera, no solo fueron golpeados, es por esa razón los ataúdes los tenemos ya sellados, no, 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 no podemos abrir la ventanilla por lo mismo, pues, que todo fue lamentable, ¿sí? Muchas gracias, alcalde, por sus palabras, por su tiempo, de nuevo, nuestro más sincero pésame para usted, no solo como jefe de edil y lo que está viviendo la población, sino también por haber perdido prácticamente a cuatro de sus seres queridos, principalmente su mamá, su hermano. Esto es parte de lo que se vive acá, en este lugar, en San Marcos, en La Laguna, con imágenes de Bayron García, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Andrea, muchísimas gracias. Las cuatro víctimas mortales, como bien comentaba, son familiares del alcalde Vicente Puzul Mendoza, con quien hablaste en esta oportunidad. Se trata de su madre, Catarina Mendoza Puzul, de 60 años, son los hermanos del jefe de edil Narciso, de 39, Mariela Mendoza, de 30, y una sobrina identificada como Catalina Chial Puzul, quien, como nos contaba Andrea, tenía tan solo ocho meses. Los cuerpos de las víctimas son velados en la Escuela Oficial Urbana Mixta, doctor Pedro Molina, como pudo ver usted en las imágenes en San Marcos, La Laguna. Nos vamos a una nueva pausa, quédese con nosotros, volvemos con más. Finaliza la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, pero terminamos con estas imágenes hermosas, porque el zoológico de Washington reveló el sexo del panda nacido en agosto, ante las cámaras de todo el mundo. Los recién nacidos pandas, macho y hembra, tienen una apariencia similar, por lo que se realizaron pruebas de ADN para determinar su sexo. Él anunció que el pequeño estaba en buen estado de salud y es robusto, mide 35 centímetros y pesa poco más de un kilo y medio. Además, sus ojos ya se están abriendo. Su madre es Meixiang, de 22 años, y fue inseminada artificialmente el 22 de marzo gracias a Tian Tian, de 23 años. Ambos serán repatriados a China en diciembre. Meixiang es la segunda panda más vieja en dar a luz, según estudios científicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rocío Lazo y, como siempre, ha sido un gusto y un placer informarle. ¡Suscríbete al canal!